Muy buenas soy J Fulgen y hoy os voy a traer mis conclusiones sobre las gafas Roidmi de Xiaomi Como ya vimos en el desempaquetado que la verdad que era espectacular todo lo que traía la gafa Os dejo aquí una etiqueta para que lo podáis ver, las gafas lo que es en temas de construcción y accesorios La verdad que está al mismo nivel que una de óptica, todo el mundo que las ve se piensa que son unas gafas tradicionales de vista de la óptica Pero ahora vamos a lo realmente importante, ¿son efectivas realmente estas gafas? Bueno, yo diría que con sí con sa, ¿vale? Como podéis ver he tardado bastante en sacar las conclusiones porque he estado dándole más oportunidades a las gafas Y realmente sabéis que yo edito bastante vídeo, edito bastante foto, también diseño watch face para la Mac Fit Por lo cual paso bastantes horas delante de la pantalla del ordenador Y la verdad que la vista se sigue cansando, ¿vale? No sé si es sugestión o a lo mejor será cierto que tardas un poco más en notar el cansancio en los ojos Pero realmente, ya os digo, no sé, se nota un poco Lo que sí se nota a primera vista es un cambio cromático No sé si aquí en el vídeo se podrá apreciar Pero sí calidece un poco la pantalla Por lo cual sí se nota que los rayos azules de la pantalla, la luz azul Pues sí que parece que protege Pero lo cierto es que me esperaba que protegieran un poquito más La verdad es que si te pasas varias horas delante de la pantalla El cansancio aparece igualmente Ahora bien, si al quitar la luz azul dañamos menos nuestra vista Pues bienvenido sea Y nada más ¡Suscríbete al canal!